Hola, estás escuchando el podcast NBA con Daimiel, donde cada semana repasamos la actualidad y respondemos dudas y comentarios sobre la mejor liga de baloncesto del mundo. Que disfrutes el episodio de hoy. Una y diez. Otro que se sube a la pacheneta seguro. Anthony Daimiel. Hola, Anthony. Muy buena. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Qué bien. Qué bien juega el equipo y qué gusto charlar con Pacheta, ¿eh? De todo. Sí, sí. Lo tiene claro, ¿eh? Sí, sí. No duda ni en una respuesta y la verdad que está muy bien el equipo ahora, ¿no? Porque los dos que están por delante han perdido el último partido y el Valladolid lleva tres seguidas. Bueno, todavía queda el último tramo de la temporada, el más difícil. Sí. Hablamos de NBA. Ayer tuvimos una gran jornada de domingo. Por ejemplo, espectacular, Jason Tatum con 56 en la victoria de Boston contra Brooklyn, Anthony. Sí, sí, sí. Ganó un partido apretado, pero ganó Boston con esta actuación tremenda ya. Es el cuarto partido en la carrera de Tatum con más de 50 puntos. Ha igualado a Larry Bird. Anda. Larry Bird solo tiene en su carrera cuatro partidos de 50 puntos. En esa época se anotaba menos, ¿no? Y además era un equipo también, aquellos Celtics, con otros buenos anotadores, ¿no? Kevin McHale, Paris... Pero bueno, está muy bien. Está haciendo una gran temporada Tatum y estuvo fantástico. Creo que metió ocho triples. Kevin Durant hizo un buen partido. Kyrie Irving estuvo un poco por debajo, muy abucheado, por cierto. Allí siguen recordándolo para mal en Boston. Y bueno, pues otra derrota. Son 17 derrotas de Brooklyn en 20 partidos. ¡Qué barbaridad! Es inexplicable, de verdad. Sí, sí, sí. Bueno, han estado sin Durant, luego ha llegado el traspaso, John Harvey también lesionado, luego el tema de Kyrie Irving que no puede jugar en casa. Y bueno, pues en cambio, Boston, 14 victorias en 16 partidos. ¡Qué barbaridad! Se ha echado encima ya de los líderes del Este, que hay mucha igualdad entre los cinco primeros. Son cosas inexplicables, ¿eh? Como los Nets, nadie hubiese apostado porque iban a perder 17 de 20, y que Celtics ganara, estos Celtics, 14 de 16, es inexplicable también. Sí, porque además, bueno, se llegó a cuestionar en Boston al nuevo entrenador, a Udoca en Boston Celtics al principio. El equipo no estaba bien. Luego empezó defendiendo mucho mejor, pero sin atacar bien. Y ahora, bueno, pues no tiene ya lesionados del quinteto titular. Han hecho alguna operación de traspaso. Ha llegado Derrick White de San Antonio, pero el equipo está muy sólido. Es ahora mismo la mejor defensa de la NBA. Y luego en ataque con Jalen Brown, Tatum, Horford está jugando ahora mejor también. Sí, sí, su segunda etapa ahí. Y bueno, es un equipo muy fiable, la verdad. Muy fiable y está muy cerca ya de Chicago y Milwaukee. Eso te iba a decir. Está con, bueno, líderes Miami con 43 victorias, 22 derrotas. Y luego está Filadelfia, 39-24. Milwaukee tercero, 40-25. Chicago, 39-25. Y Boston, 39-27. Están ahí todos en un pañuelo. Y Kyrie Irving, que dijo esto sobre lo que nos ha contado Anthony, cómo le recibieron y la buchearon en su antigua casa, en Boston. Creo que va a ser así el resto de mi carrera, dice. Es como una de esas novias que quiere una explicación, que sigue esperando un mensaje de vuelta. Y yo estoy pensando que fue bonito mientras duró. Pues ya está. Siguiente partido, doble a bucheo, ¿no? Bueno, quiso ser ocurrente. Yo no sé si le quedó muy bien la comparación, la verdad. Quiso ser ocurrente. Es verdad que él ha dejado buenos amigos, pero la gente en Boston se decepcionó mucho de que su etapa allí durara tan poco. Es que él enseguida se desconectó de los Celtics. Es un gran jugador. Yo le recuerdo excelentes partidos también en Boston, pero no quiso seguir allí, por lo que sea. Bueno, llama la atención ver a… Fíjate, en algunas encuestas ya no lo recuerdo, Anthony, pero probablemente algunos a principio de temporada pronosticaron una final Brooklyn-Lakers, ¿no? Nets contra Lakers. Y ahora están novenos en el este los Nets y novenos en el oeste los Lakers. Y expectativas de anillo, pocas, ¿no? Sí, bueno, para mí, en mi opinión, en los Lakers muy pocas. Sí. En los Lakers muy pocas. Sí, puede que más en Brooklyn. En Brooklyn, vamos a ver, está todo por decidir. Es una incógnita porque no se ha integrado Ben Simmons y, bueno, pues si se arreglara lo de que Kyrie Irving puede jugar dentro y fuera, ¿entra Ben Simmons y entra bien? Bueno, podrían todavía pelear, aunque hay mucha competencia en el este. Está muy difícil para los dos y es verdad que son dos equipos que ni siquiera tienen garantizado el play-in, ¿eh? Porque, por ejemplo, Portland, en el oeste, está a tres partidos de Lakers. Eso es. Y es un equipo que está ahora ya fuera de puesto de play-in. Madre mía. Y Washington está a dos partidos de Brooklyn, ¿eh? Bueno, bueno, eso sí que sería… Como un décimo en el este. Sería un castañazo de lo que hacen en época. Sería tremendo, sí. Y eso que LeBron James… Bueno, Kevin Durán es el máximo matador de la NBA, precisamente, de los Nets, con 29,5. Luego, segundo, es Joel Embiid, con 29,5. Y tercero es LeBron James, con 29,4. O sea, son los dos máximos anotadores, prácticamente, de la NBA. Y fíjate cómo está. O sea, ellos están jugando bien. LeBron metió 56 el sábado, ¿no? Sí, sí, sí. LeBron es tremendo. Nunca nadie con 37 años ha estado como está LeBron ahora. Nunca nadie en la historia. El otro día, además, él dijo, dice, he jugado desde la desesperación. Porque, bueno, para ganar a Warriors tuvo que meter 56, ¿no? Él solo en su carrera, en 19 años, en la NBA, solo ha sido máximo anotador de una temporada una vez. Nunca… Él dice que no le respetan. Solo una vez. Solo una vez. Solo una vez. Dice que no le respetan como anotador. Que siempre que se habla de los grandes anotadores, se habla de otros jugadores. Se habla de un coetáneo suyo como Kevin Durant. Siempre que se habla de grandes anotadores. De Kobe, por supuesto. Y nunca se habla de LeBron porque se piensa que es un jugador mucho más diverso, más completo, más sátil. Eso es, más físico. Pero, bueno, él está jugando a un nivel espectacular. Está tratando de tirar del equipo. Por cierto, hace cinco minutos han anunciado que hoy no juega contra San Antonio porque le duele un poco la rodilla y, bueno, porque lleva una tralla tremenda esta temporada y le tienen que ir dando descanso. Bueno, tenemos que hablar de Westbrook. 44 millones netos, compañero de LeBron. Creo que el año que viene podría ejercer una opción para pasar a ganar… Ahora es el cuarto que más cobra en la NBA. ¿Podría el año que viene agarrarse la opción que le permitiría ganar 47 millones en los Lakers? Sí. De hecho, lo va a hacer. Lo va a hacer, ¿no? Tiene esa opción y… No lo va a donar a una buena gente. Claro. Entre las dos posibilidades que tiene, yo creo que va a elegir esa. Porque le garantiza en un año 47 millones después de hacer mala temporada. Hasta el momento es mala temporada. Hoy también, hace hora y media o así, la mujer de Westbrook ha dicho en redes sociales que están recibiendo amenazas de muerte, obscenidades a ella. Es decir, el tema está muy complicado en los Lakers. También se ha filtrado, Manu, que hay mucha tensión entre Westbrook y algunos miembros del equipo y miembros del cuerpo técnico. La situación no es fácil. Se da absolutamente por imposible que siga el año que viene. Si él hace efectiva esa cláusula, tendrán que negociar los Lakers con él, pagarle y que se quede libre. Porque va a ser muy complicado que siga. Se ha demostrado que ha sido una incorporación totalmente errática. Magic Johnson ha dicho que es posiblemente el peor traspaso de la historia de los Lakers. Bueno, claro, en relación a lo que ha costado y lo que cobra y lo que aporta el equipo, claro. Y además se fueron Cadwell Pope, Harrell y Kuzma a Washington. Tres jugadores que jugaban mucho en Lakers. Es verdad. Pues nada, vamos a ver qué pasa con el amigo Westbrook. Es terrible, es terrible. Ahora, tanto como llegar a amenazas de muerte y todo lo que está pasando, me parece ya que es una ida de olla total. Oye, otro que se salió en este caso anoche, Nikola Jokic. ¿Te parece ahora mismo en esa pelea por el MVP el máximo candidato o no está claro que sea el número uno ahora mismo? Pues mira, claro, tenemos reciente lo que hizo ayer. Que es que lo que hizo ayer es histórico. Es que es histórico. O sea, un triple doble con más de 40 puntos, con varios robos de balón y tapones además, sumó 30 puntos solo entre el cuarto cuarto y la prórroga. Bueno, esto es que yo creo que no lo ha hecho nadie. Se empezaron a contar a principios de los 70 los robos de balón y los tapones, pero es un partido tremendo el que hizo ayer. Y ahora mismo parece que es cosa de dos el MVP entre Nvid y Jokic. Pese a este hype, a esta moda de Jay Moran, que está jugando a gran nivel, se aparta un poco a Luka Doncic, que también ha tenido un mes de febrero increíble. Posiblemente el mejor mes, y ya es decir, de Doncic desde que llegara a la NBA. O sea, es que tenemos varios jugadores a un nivel tremendo y bueno, da la sensación que entre Jokic y Nvid ahora mismo puede ser el MVP. Está de Rousan ahí, pero puede que esté un poquito por detrás también, ¿no? Eso es. A Anteto Kumpo ya no le quieren dar más, le han dado dos. Yo creo que ya es suficiente. Sí, Jokic lo ganó el año pasado y bueno, va a depender un poco de cómo acaben, no solo ellos, sino sus equipos la temporada. A ver qué tal. Mira, estoy viendo por completar la estadística completa que decía Anthony de Jokic anoche. 46 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias, 3 robos, 4 tapones. No se hable más. ¿Para qué vamos a hablar más? Vale, oye, esta noche vuelve Víctor Oladipo con Miami, que casi un año sin jugar, tal y como están los Heat, líderes. Sí, bueno, es un caso tremendo. Este jugador fue dos veces All-Star, se lesionó una lesión rara en baloncesto y muy delicada, se rompió un tendón del cuádriceps hace tres años y pico. Y bueno, pues luego tardó mucho en recuperar, volvió y bueno, pues volvió a recaer de esa lesión, le han vuelto a operar, ha estado como dices, bueno, pues un año otra vez fuera y reaparece hoy con Miami. Es una lesión muy complicada. Tony Parker se retiró por esa lesión, me parece que Charles Barkley también fue definitiva para su retirada y bueno, a ver qué Oladipo se ve, ¿no? Yo creo que Miami se ha portado muy bien con él, dándole el contrato y la confianza y veremos si puede ayudar. Hombre, es un gran jugador, uno de los grandes anotadores de la Liga, pero bueno, desde el 8 de abril sin jugar, vamos a ver qué tal esta noche. Y antes de ir con las preguntas de los oyentes, esta noche en ese San Antonio Lakers que decías antes, donde le van a dar descanso a Lebrón, has dicho, hay que estar pendientes también de Popovich, que puede igualar a Don Nelson como el entrenador con más victorias en la historia de toda la NBA. Sí, 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 bueno, lleva muchos años pero lo ha hecho muy bien también, ¿no? Cinco anillos como campeón, jugando playoffs hasta hace dos o tres años, desde que entró como entrenador de manera ininterrumpida, por lo tanto ha jugado mucho, ha estado mucho tiempo de entrenador, pero ha ganado mucho, ¿no? Y se merece algo así, lo que pasa es que se le resiste, Manu, porque es que ha perdido, mira, lo tengo por aquí, los últimos cuatro. O sea, lleva cuatro partidos tratando de alcanzar esa cota y de momento van perdiendo, a ver qué pasa hoy contra Lakers. Lo ha dejado para conseguirlo contra los Lakers, a las dos y media ese partido. Bueno, está en juego ya un Filadelfia-Chicago espectacular, que ya está en juego. Muy bueno, sí, muy bueno. Luego hay un Dallas-Yuta, también muy bueno en el oeste, y luego Denver-Warriors. ¿Sabes que hay un dato, Manu, de Chicago bastante llamativo? Sí. Contra los siete mejores equipos de la NBA, el récord de Chicago es una victoria, 13 derrotas. ¡Ay, guau! Eso quiere decir que a los que son peores que ellos les ganan siempre, pero contra los mejores tienen muchos problemas. ¡Qué buen dato! Bueno, qué mal dato para Chicago, pero qué buen dato. Preguntas de los oyentes a la cuenta de arroba el larguero en Instagram, como cada semana. Mira, te pregunta por algo que estábamos hablando, Javo Basket. ¿Crees, Anthony, que Luka Doncic se merece este año el MVP? Bueno, lo de merecerse el MVP, yo creo que merece, sobre todo si acaba la temporada regular, como ha estado desde que empezó el 2022, que él ha mejorado físicamente, yo creo que merece estar en la pelea, en la quiniela, pues de los cuatro o cinco mejores, ¿no? Luego ya tiene que haber matices para dar el premio, pero desde luego otra muy buena temporada, y yo creo que Dallas es un equipo más competitivo, más sólido que el de los dos años anteriores. Mira, esta me gusta. Miguel Oerrán te pregunta, dime el país, sin contar Estados Unidos, ¿qué mejores jugadores ha dado al baloncesto mundial? Bueno, yo diría que me iría a un país antiguo. La antigua Yugoslavia, ¿no? La antigua Yugoslavia, sí, 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 yo creo que sin duda, sin duda. Porque sí, luego está Lituania, Rusia, España, tal, pero lejos de la Francia. Sí, Francia, ha dado buenos jugadores, pero nada, me quedaría con la antigua Yugoslavia. La antigua Yugoslavia, sí, sí, ahí salió todo lo que salió. Dice RoyceFRS, ¿ves a Brooklyn cambiando la dinámica para llegar fuerte a playoffs y pelear por el anillo? Bueno, sí, 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 yo creo que está a su alcance, es una gran plantilla, yo creo que Steve Nash es un muy buen entrenador, pero bueno, es que a lo mejor van a tener que jugar play-in. Ojo con el play-in, ¿eh? El play-in te desgasta mucho, porque acaba la temporada regular y juegas el play-in sin descansar, y luego si lo ganas, juegas playoffs sin descansar. Y esto puede ser muy peligroso para la primera ronda, y a lo mejor, bueno, no, a lo mejor, seguro les tocaría contra un gran equipo en primera ronda. Sí, sí, totalmente. Contra Miami, contra Milwaukee, contra Filadelfia, por lo tanto, es muy difícil llegar muy adelante en la temporada jugando el play-in, pero yo confío en que ellos puedan competir. Dice Israel, Lázaro 81, Anthony, ¿qué pasa con Zion? Bueno, de momento ya tenemos una novedad, ¿no? Que es que ha estado dos meses en Portland, rehabilitando por esa fractura que tenía en un dedo del pie, y ya ha vuelto a Nueva Orleans. Ya está en Nueva Orleans, se supone que va a entrenar ya con el equipo, que va a hacer algún viaje con Pelicans, por lo tanto, vamos a darle dos semanas, yo creo que en dos semanas podría reaparecer. Vale. Este también está bien. Igual hemos dado una pista antes, pero te pregunta Miguel García de Lucas, ¿cuál es el contrato más tóxico en la NBA ahora mismo respecto al rendimiento del jugador? Bueno, hay jugadores incluso ya... ¿Tal vez ha acertado Magic Johnson? Sí, hay jugadores incluso retirados ya, que todavía siguen cobrando porque les aplazan los pagos, ¿no? Y son sueldos muy altos de jugadores que ya no aportan, pero el de Westbrook, por supuesto, es llamativo, y una solución que tendría Lakers es aplazarle en tres pagos esos 47. Es decir, a 15 por temporada, pero estar hasta el 2025 pagándole 15 por temporada sin que juegue en el equipo. Yo se lo pondría hasta 2035. Pero oye, es una idea, ¿eh? Sí, sí. Es una sugerencia como otra cualquiera. Vale, y luego entre las diferentes nos dan tiempo a un par de ellas. Dice Voltia, ¿cuál es el mejor deportista de la historia para ti? ¿Mejor deportista de la historia? Jo, esto es difícil, ¿eh? Sí, es difícil. Yo, por supuesto, a Michael Jordan lo tengo en la terna, Usain Bolt, Michael Phelps, seguramente entre esos tres. Sí, hemos tenido la suerte de ver a los tres, más o menos en su época más esplendorosa. Y luego, esta está bien, dice Miguel García de Lucas, repite, te ha mandado una deportiva y otra diferente. Dice, ¿eres de ir al trono con o sin móvil? Yo el móvil me lo llevo a todos sitios. Yo también, yo también. Sí, por si te llaman, ¿no? No, no, totalmente. En ese momento... Lo que pasa es que suele sonar raro siempre, porque es como que hay... Sí, ¿dónde estás? Parece que hay eco y tal, ¿no? Puedes decir que estás o en la iglesia o... Porque es verdad que suena ahí como a bóveda, ¿no? Suena raro, sí, sí. A capilla. A capilla ardiente. Un abrazo, Anthony. Un abrazo. Un abrazo, chau. Adiós, hasta luego. Cada lunes la historia y lo mejor de la semana. De la NBA con Anthony Daimiel. Suscríbete a la NBA con Daimiel. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los martes a la una de la madrugada.